Notadísimo. Claro, güey. Vienen flashbacks a mi mente. Y no sé si sea de esta misma sesión o sea la misma canción a la que reaccioné. Pero Lisa es una máquina vocal. Y creo que de las cosas que comenté en aquella ocasión es que me encanta el poder del micrófono y cómo capta hasta el sonido cuando se está poniendo los audífonos. Que suena como los frotes de la ropa, la saliva dentro de la boca, en fin, un montón de cosas. Dice Jacupo, te habían pasado otro video. Eso sí creo de Lisa. Sí, puede ser una canción diferente. A lo mejor es la misma sesión. Ya veremos. ¿Cómo se escucha todo? Creo que terminamos chillando ese día con Lisa. Es que es increíble porque así suena en el estudio. Cuando llegas al estudio de grabación y te pones los audífonos, hay tanta fidelidad y tanto silencio en el estudio de grabación que todos los sonidos que hagas, o sea, desde tomar aire hasta hacer pasar saliva, todo se escucha, todo se escucha. Y este video te permite ponerte como en esa situación. ¿Puedes pedirle? ¿Puedes pedirle? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En inglés no los echamos, ¿no? El feeling, o sea, como desde el principio se nota que hace como un gesto, o sea, como que primero habla y de repente es como que borra todos a su alrededor y se mimetiza con el papel que tiene que comenzar a interpretar. ¿Verdad? 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 ¡Oh, oh! A la verga, güey. ¿Qué forma de interpretar? Y saben una cosa, a pesar de que es una gran cantante y que tiene una voz súper flexible, no es esta cantante que le pone adornos de más a la voz, sino que ya es como, te hace el deliver de su voz per se, ¿no? O sea, no te fijes en que si hago melismas vocales o si hago florituras. Es muy de garganta, es muy de cojones, a pesar de que en algunas partes sí hace este tipo de falsetes, pero sin tener la intención detrás de ser un adorno, sino más bien un recurso. Y tiene esta otra parte, o sea, por ejemplo, en esto último me encantó que, o sea, por ejemplo, a ver, y no quiero decir que Ariana Grande lo haga mal, pero para nada. Ariana Grande es una de las vocalistas más cabronas que hay actualmente en el pop, pero Ariana Grande es esta que tira una frasecita y es como, o sea, como que haces estos relieves que son llamados melismas para adornar y aquí es todo lo contrario, aquí te arroja la voz, pero en crudo, güey, sin tanto adorno, muy directo y a mí en particular me gusta mucho ese tipo de voces que son más feeling que adorno. ¿Me explico? Por ahí va un poco mi... Y que en el coro aumentó un tono, eh, no lo mencioné, pero importante. Ok. Ok. Hakupo me acaba de decir, el stream está saturando un poco el video para el stream. Eso quiere decir que mi volumen está muy alto, ¿no? Voy a bajar tantito aquí y voy a bajarle uno acá, porque sí, luego yo no me doy cuenta. Gracias por avisarme de eso. Le subí tantito, sí, antes de empezar el stream. ¿Cómo va subiendo en esa parte, güey? ¿Cómo va subiendo en esa parte, güey? Y no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Bueno, el piano es increíble. Ojo ahí, ojo aquí. Te enovasi, da fito meta. Agashe y hikari no teo. ¡Wow! 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 Que todavía no acaba, ¿eh? Puede ser que todavía continúe, pero bueno, ahorita averiguamos eso, güey. Estoy destrozado emocionalmente. ¿Qué forma de hacerte explotar, volar en mil pedazos este último coro? ¿Con qué ovarios los canta, güey? ¿Cómo se nota el sollozo, o sea, de lo que está sintiendo entre fraseo y fraseo cuando agarra aire para cantar la siguiente frase y hace el... O sea, que lo hace como muy evidente. Eso, como ojalá aire, güey, no mames. Eso, como ojalá aire, güey, no mames. Güey, le están temblando las manos. No mames. My love, momento de volver a la tierra. Güey, está de no creer este pedo, güey. Este es vuestro ídolo macho. ¡Ah, huevo, güey! ¡Wow, güey! Nana Takaray, esta canción fue usada para la película Demon Slayer, Mogan Train, información que cura. Gracias, Nana Takaray. Gracias. Astro Sarte dice, qué hermosa voz. Güey, creo que no hay nada más choqueante que ver cómo un artista se mete tanto en el papel. Que, güey, ¿cuánto, cuánto le cuesta despertar del trance? Vean las manos. Cómo están temblando. Y cómo ella, pues, güey, después de cantar con esa intensidad, está regresando a la tierra, güey. Cuando la gente lleva su arte a ese nivel. ¡Ven que te abrazo! Ven que te abrazo. ¡Ven que te abrazo! En el momento en que no me tocaba algo así de duro, güey. ¡Gracias!